Que frío se siente aquí en mi alma hoy que estoy Sin verte, que suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco, por todas esas calles sin parar Y nada, regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada Y te quiero, y eso no lo puedo ya ocultar por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando ahí Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando ahí Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo, o nos decimos adiós ¿Por qué me llaman? ¡Gracias!